El rocío no es el mismo, la ermita se queda sola, la ermita se queda sola. El rocío no es el mismo, la ermita se queda sola, la ermita se queda sola, la anima pa' la marimba despidiendo a la pastora, la anima pa' la marimba despidiendo a la pastora. Y aunque tu reina monteño, de por los ojos del cielo, yo nunca lo taparía.